No nena, tú te equivocas, yo no te conocí en la playa No nos fuimos juntos a comer paella y nunca pasaste una noche en mi hotel No soy el primo de Echa de Pesia, no tengo un pache en la puerta No te has bañado conmigo en la pesteña de mi chalet Yo no me llamo Javier, yo no me llamo Javier Yo no me llamo Javier, yo no me llamo Javier No, 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 no Nunca te pedí un duro por la calle Tú no me presentaste a tus padres No me invitaste a tu casa Ni a dormir, ni a comer Yo no me llamo Javier 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 Deja ya de joder Yo no me llamo Javier Suéltame mujer Yo no me llamo Javier 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 Hola, ¿cómo estás? Qué niño tan bonito ¿Cómo? Que es mío, que yo soy el padre ¿Pero eso cómo va a ser? Si yo soy impotente, yo no me llamo Javier No te quiero volver a ver, deja ya, le joder Yo no me llamo Javier, suéltame mujer Yo no me llamo Javier, yo no me llamo Javier Yo no me llamo Javier, yo no me llamo Javier Yo no me llamo Javier Yo lo me llamo Javier Yo lo me llamo Javier